Dice Venga el sabor, 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 sí Ritmo suave Ritmo Ay, 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 caramba Ese chino La cámara de Nueva York Oye Así iniciamos señores Ritmo suave en esta noche dice Ahora Ritmo suave El famosísimo chino, sí La gente de Brooklyn ya presente Oye Juego al piano De Brooklyn New York Así iniciamos en este gran programa señores Con la música El ritmo y el sabor en esta noche De sonido Juego al piano Escucha el ritmo sabroso en esta noche, sí Para los gozos en la brinquecín Ay, caramba Venga dulce Para mi compadre Malibuyo USA Aiza para DJ Punky Ese chino Ángeles para el chiste a mí Y su amigo Juego al piano Así iniciamos en este gran programa señores Y bon, bon, bon Toda la gente ya presente, mira Oye Juego al piano 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 Ritmo suave en esta noche Oye 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 Vamos al esencial, dice Aquí comienza el sabor, señores Oye, pero que sabor Vamos al esencial para mi compadre, Dan Ruboy A la banda, mira El ambiente se liberaron USA Hoy en esta noche dice Para que lo bailes, lo goces, lo grites ¡Ay, caramba! Es el chino, la cámara sonidera El chino, el chino, el chino, el chino ¡Oye! ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando en este gran programa ¡Ay, carnalito el chino! La banda de Dutti Ya presente hoy La Juegomanía Así iniciamos, señores Con los ritmos sabrosos, dice ¡Bumbia! ¡Ay, caramba! Vamos al esencial para Para que lo bailes, lo goces, lo grites, el chino, el chino, el chino, el chino ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Esta es la presencia, señores Nada más y nada menos que De toda la Juegomanía Oye, el ritmo que distingue ¡Ritmo suave! ¡Súbele, papá! Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Y Bon Bon Bon, Edgar González, Latania de Nueva York en esta noche, oye, mi compadre Malibu y USA, sí, vámonos al esencial para toda la gente de San Juan, Yaquí, Manalco, Puebla, México, oye que ritmo sabroso, Lumbia, Lumbia, estamos desde casita señores, nada más y nada menos que desde Brooklyn, Nueva York en esta noche, súbele, vámonos en esta noche, ahí está para toda la gente de Crisco, Puro barrio centro, ya presente, oye, así lo baila Sabra Sol, Mi compadre, Calandro Boy, el rey del Rigo Suave, 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 Y hasta bailan los Sabra Sol esta noche, así lo baila Sabra Sol, Para que los bailes, los goces, los gripes, sí Juego al piano, en el grupo y mi hijo Mi compadre el Andrew Boy El bali, el bambi, el chivo, el pique, sí Ritmo suave, señores Ritmo de cumbia Así lo hicimos, señores Ya llegó ese famosísimo Terco Hoy y siempre con sonido Malibuyo, sí La banda ya presente Ya nos acompaña en esta noche El famosísimo Terco Hoy y siempre con sonido Malibuyo, sí Ritmo suave Ritmo de cumbia en esta noche Así lo hicimos, señores Vámonos al esencial para mi compadre Sonido Malibuyo, sí La banda de Brooklyn que presente El ambiente sonido de la radio Así nos acompaña en esta noche A Bolícese o Valtemá, señores A Bolícese o Valtemá en esta noche Mira que se acaba en esta noche Se va la cumbia Vámonos hasta ahí A Bolícese o Valtemá en esta noche